Vamos a empezar ya con la conferencia inaugural. Les voy a presentar primero a nuestro conferenciante. José Martínez Jiménez es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia. En 1982 ingresa en la carrera fiscal. Durante tres años sirvió en las fiscalías de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca, de la Audiencia Provincial de Cuenca como Teniente Fiscal y en la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Albacete. Primero como fiscal y después como Teniente Fiscal y como Fiscal Jefe. En 2008 accede a la Jefatura de la Fiscalía Regional como Fiscal Superior de Castilla-La Mancha. Mediante Real Decreto 951-2011, de 1 de julio, renovado en el cargo. Y mediante Real Decreto 164-2017, de 24 de febrero, es nuevamente nombrado para un tercer mandato. En cuanto a su actividad docente, ha sido profesor tutor del Centro Asociado de la UNED en Cuenca, de la Facultad de Derecho de Albacete, profesor de Máster de Práctica Jurídica y Asesoramiento Legal de Empresas, de la Facultad de Derecho de Albacete, profesor del curso sobre violencia de género, abordaje integral y aspectos médico-legales, profesor coordinador del Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad de Castilla-La Mancha, del campus de Albacete. Bueno, decía que es un breve resumen, porque tampoco nos queremos extender mucho más. Hoy, con el título La Fiscalía ante la Reforma Global del Proceso Penal, José Martínez nos hablará, entre otras cosas, de cómo nuestra justicia ha ido superando etapas de modernización y ha contribuido al progreso y a la paz social de la que tanto estamos hablando y que tan necesaria es en estos días. Si el tiempo lo permite, porque vamos ya un poquito justos, se podrá hacer un breve, brevísimo turno de preguntas, alguna pregunta, pero ya digo, si el tiempo lo permite. Y ahora ya, sí que pedimos a nuestro conferenciante, a José Martínez, que nos acompañe, por favor, y le recibimos con un cálido aplauso, como no. Gracias. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Les confieso que me ha dejado preocupado el título del ciclo de conferencias, Atrévete a sentir, porque digo, ¿cómo hago yo a tanta gente, a gente tan querida y gente tan conocida? Sentir con un tema tan, digamos, tan árido o aparentemente tan difícil como es el tema de nuestro sistema legal, de nuestro sistema de justicia o del papel del Ministerio Fiscal. Por otra parte, tengo que decir que, bueno, este es mi currículum. Yo creo que hay muy poquitas personas que estén en este salón a las que no conozca y poquitas personas que no me conozcan a mí como albacetense. Nací en la calle Marquer de Molins, número 3, nací en mi casa, como nacíamos hace 60 años, y como saben ustedes, soy hijo de una familia muy conocida. Lo que pasa es que, bueno, pues en lugar de los dulces, pues me dio por el derecho y creo que, bueno, pues al final yo también soy una persona con experiencia. He tenido el enorme privilegio de hacer la mayor parte de mi carrera profesional en la Audiencia Territorial de Albacete, en el Tribunal Superior de Justicia, un órgano que es clave en el desenvolvimiento de esta ciudad y que ha contado con figuras ilustres de las que uno no puede menos que acordarse en este momento. José Lorca, Emilio Frías, José Gallardo, es decir, gente que en su momento fue muy importante para el derecho en esta ciudad. Bueno, tengo que agradecer enormemente, o tengo que decir que para mí es un honor, verdaderamente es un privilegio que esta asociación de alumnos de la Universidad de la Experiencia haya pensado en mí, nada menos que para una conferencia inaugural de un ciclo, les confieso que para mí es una responsabilidad y es también un lujo, un privilegio, un honor. Además también porque, ¿por qué no? Porque más allá del díptico que anuncia el ciclo de conferencias o más allá de la presentación, tan amable que ha hecho María José, y por supuesto precedido por unas intervenciones breves, pero de mucha calidad y muy profundas, pues esta conferencia viene precedida por un pantallazo, le podemos llamar así, en el periódico La Tribuna, donde Carmen decía cosas tan bonitas como que hay personas y hechos que pasan desapercibidos para la ciudad de Albacete y que son muy importantes y creemos, decía ella en la entrevista, que es conveniente tener la posibilidad de que estas personalidades hablen sobre temas casi obligados. Y más adelante decía Carmen, a veces traes a personas sin dudas relevantes para que impartan una conferencia, pero es que aquí tenemos figuras reconocidas. Carmen, si te referías a mí, pues francamente me siento enormemente honrado, porque esto para mí es como una condecoración. Y bueno, lo único que aspiro es a que, bueno, pues después de haber recibido tanta, de haber sido agasajado de esta manera, pueda corresponder a este compromiso, pues haciéndoles pasar un rato, si no divertido, si no, por lo menos interesante. Por lo menos voy a ver si somos capaces de captar la atención del auditorio. A ver, por otra parte también tengo que decir que espero encontrar el tono porque ahora mismo dirigirme a rostros tan conocidos y personas a las que he admirado del mundo de la arquitectura, del mundo de la medicina, del mundo de la historiografía. Familiares, familiares muy directos a los que tengo verdadero aprecio, colegas o compañeros de trabajo con los que tantos años llevamos juntos y hemos compartido tantas experiencias. En definitiva, personas tan conocidas que a veces uno, pues si hiciera un esfuerzo, pues no sabría si está aquí pronunciando una conferencia o está paseando por la calle ancha de Albacete. Pues voy a intentar exponer muy brevemente algunas cosas que son importantes y que a veces no conocemos bien porque son más o menos invisibles y porque es verdad que casi nunca se habla de ellas o no nos las explican bien o tampoco nos interesan demasiado, ¿no? O sea, queremos que las cosas funcionen bien aunque no sepamos muy bien cómo funcionan, ¿no? También es verdad que este título, el fiscal ante la reforma global del proceso penal, pues quizá hoy necesitaría una modulación y podríamos decir el fiscal o la fiscalía ante la situación histórica actual que vive España, ¿no? Bueno, evidentemente es una situación peculiar. Nuestros nietos, nuestros bisnietos la estudiarán en los libros de historia y por otra parte, pues es una situación o una peripecia o una circunstancia donde el sistema legal tiene muchas, muchas, muchas cosas que decir. Entonces, bueno, ¿cómo vive la fiscalía o cómo vive un fiscal en estos momentos? Pues puede ser también un punto de vista interesante para complementar lo que era el título originario de la conferencia o de la charla, como decía Carmen en esa entrevista a la tribuna, que a mí me parece que cuadra mejor con el formato de esta intervención. Bien, yo creo que podríamos empezar diciendo, no está de más, empezar diciendo que vivimos en un Estado libre, vivimos en un Estado democrático, vivimos en una democracia avanzada. España es un país moderno con un sólido sistema legal. España es un Estado de derecho, como dice la Constitución, es un Estado de derecho porque garantiza la primacía de la ley, el valor fundamental de la ley que obliga a todos, porque convierte la mayoría de los problemas por los que atraviesa la sociedad en problemas jurídicos, que tienen soluciones jurídicas. Lo que ocurre es que hay que buscarlas, hay que aplicarlas y hay que esperar a que surtan efecto. Y porque es un sistema que garantiza los derechos fundamentales y las libertades de todos los individuos. Y es un Estado de derecho porque garantiza la división de poderes. Un Parlamento que aprueba las leyes, que ejerce la función legislativa y que controla al gobierno, mediante la moción de censura o la cuestión de confianza, mediante la investidura del presidente del gobierno. Un poder ejecutivo, un gobierno respaldado por la administración que dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar, la defensa del Estado, que ejerce la potestad reglamentaria y que impulsa la aprobación a través de los proyectos de ley de las principales normas por las que nos regimos. Un gobierno que puede disolver, es decir, que está controlado, un gobierno que está controlado políticamente por el Parlamento, pero que puede disolver el Parlamento. Y un poder judicial que juzga y hace ejecutar lo juzgado, con absoluta independencia y con imparcialidad. Y es un Estado descentralizado, es un Estado autonómico, regional, como le queramos llamar, que es una versión evolucionada y mejorada del Estado regional de la Segunda República, quiero decir, que garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, que la integran, pero regiones que tienen su margen de autonomía, pero que tienen el compromiso constitucional de ejercerla de manera solidaria con las demás regiones. Lo que significa que las regiones ricas, que son ricas, entre otras circunstancias, porque captan lo mejor del material humano de las regiones pobres, un buen investigador, un cerebro, una persona con unos enormes dotes de investigación nacida fuera de estas regiones ricas, seguramente se irá a investigar a las regiones ricas. Y ese capital humano que estas regiones ricas reciben deben devolverlo a las regiones pobres en un ejercicio de solidaridad, que es el que sustenta el Estado autonómico del Estado español. Dicho esto, bueno, una vez que termine mi intervención y podríamos entrar en el debate, creo que, bueno, más allá de opiniones personales, que no es el caso, más allá de sentimientos, aunque se ha hecho una invocación o se ha interpelado a los sentimientos varias veces aquí, pero quizá alguna explicación de cómo puede reaccionar el sistema legal o qué posibilidades tiene el sistema legal frente a la situación actual, pues podrían caber dentro del margen de esta charla o de esta conferencia. Bien, hemos dicho, he dicho que se ha adelantado María José una parte de esta ponencia. Esta fue una ponencia, una conferencia que escribí para un curso en Denia y no la pude pronunciar por una serie de circunstancias que después la rehice para otra conferencia que tenía que dar en el Palacio de Madalena en Santander el verano pasado y que tampoco por otras circunstancias tuve que hacer improvisar otra cosa sobre la marcha y posiblemente, no da tiempo porque es mucho más compleja, pero voy a intentar en un lenguaje que espero que sea perfectamente entendible porque soy consciente o somos conscientes en el mundo de la justicia que muchas veces utilizamos un lenguaje difícil de entender y sobre todo lo cual no está bien porque la justicia tiene que estar al alcance de los ciudadanos que son sus destinatarios y sobre todo no está nada bien, está mucho peor cuando a veces es el lenguaje críptico, pues es una excusa a veces para que no se nos entienda. Bueno, es verdad que no nos damos cuenta, pero no nos damos cuenta pero España es lo que es, es una democracia avanzada porque durante estos 40 años se ha sostenido con un sólido aparato judicial, por supuesto con sus problemas con su lentitud, a veces con sus decisiones no fácilmente comprensibles entre otras cosas no del todo comprendidas o no del todo comprensibles porque no las hemos explicado nosotros que quizá éramos los que las teníamos que explicar y hemos dejado que las expliquen otras personas que no tenían quizá la capacidad de dar esa explicación pero el sistema de justicia en los últimos 40 años ha funcionado en términos generales bastante bien y ha consolidado un progreso y una paz social ha reforzado el sistema jurídico democrático ha creado ese pozo de seguridad necesaria para que la economía funcione ha llevado la paz o ha intentado llevar la paz y el progreso a las personas, a las familias a los matrimonios a las empresas a la calle ha tutelado, ha guardado un equilibrio a veces muy difícil entre los derechos o entre la libertad y la seguridad entre los derechos de las víctimas y los derechos del detenido ha intentado que pocos crímenes se queden sin esclarecer y sobre todo ha hecho frente a importantes desafíos no sé claro, como he dicho que el sistema legal a veces es invisible porque es como un escudo que nos protege y que no vemos pero nos protege quizá habría que recordar algunos casos digo que la justicia española ha hecho frente a enormes desafíos en los últimos 40 años y lo que es más importante lo ha hecho sin aplicar normas de excepción y sin aplicar y sin recurrir a tribunales de excepción fíjense un atentado contra el que era presidente del gobierno Carrero Blanco y a partir de ese momento pues todos los crímenes del terrorismo de Tarra incluido también un atentado contra el candidato a la presidencia del gobierno en su momento crímenes tan horrendos como el de Hipercor por poner un ejemplo o crímenes que han afectado a jueces, fiscales militares policías guardias civiles y empresarios un sistema que ha hecho frente también a enormes desastres naturales yo a mí me gusta recordar uno que del que no se habla ya mucho históricamente tiene una enorme importancia que fue la rotura de la presa de Tous en el año 1982 y que tuvo unas consecuencias desastrosas pero fíjense por ejemplo el caso Prestige un sistema que ha hecho frente también a golpes de estado como el golpe del 23F y de alguna manera pues el que desde ciertas perspectivas podríamos pensar que se está produciendo en estos momentos o bien un sistema que ha hecho frente a una corrupción política generalizada ustedes se pueden imaginar que efectivamente juzgar juzgar y someter a la ley someter a las decisiones de los tribunales a personas digamos con pocos recursos económicos culturales con 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 escasas habilidades sociales a seres marginales bueno pues puede resultar relativamente fácil pero someter al sistema legal y al cumplimiento de las penas a aquellos que son en muchas de las ocasiones los detentadores del poder conseguir que el poder se ejerza contra ellos es una circunstancia bastante difícil de conseguir y no creo que haya ni ha habido ningún momento en que nadie en este país haya pensado que el estado no podría frente a una determinada persona frente a una determinada institución o frente a un determinado grupo político tenemos un estado fuerte y creo que esto es una reflexión que sería conveniente hacer con todos sus defectos y con todas sus posibilidades de mejor bien y en este punto pues llegamos a la cuestión donde yo quería comenzar un sistema legal que ha ido renovándose en el orden civil que es el que trata los conflictos entre particulares en el orden social que es el que trata de los conflictos entre las empresas empresarios y trabajadores en el orden contencioso administrativo que es esa rama de la justicia donde se revisa la legalidad de la actuación de los órganos administrativos y falta todavía o tenemos como asignatura pendiente y esto es unánime una reforma global del sistema penal del sistema de enjuiciamiento de los delitos por la sencilla razón de que todavía nos regimos por una ley que se aprobó en el año 1882 no hay no es una equivocación más de 130 años 135 años eso sí muy parcheada muy reformada muy actualizada pero precisamente por eso a veces inarmónica o con falta de armonía o con falta de coherencia interna ese proceso de reforma del enjuiciamiento penal que trata fundamentalmente de agilizar la justicia conseguir que los procedimientos sean más rápidos conseguir que la justicia se imparta o sea sea más eficaz y conseguir que al mismo tiempo sea más accesible o más comprensible para los ciudadanos es un proyecto que tanto el gobierno zapatero en su día a través del proyecto del ministro de justicia entonces Antonio Cadamaño como posteriormente el gobierno de Mariano Rajoy a través de una comisión de expertos que presentó unas conclusiones una propuesta de reforma global del proceso penal más recientemente pues parecía que iba de alguna manera relativamente bien encaminado una de las claves de ese proyecto era dar un mayor protagonismo al ministerio fiscal en lo que es la investigación de los estudios bueno me explico investigar un hecho del pasado no es no es exclusivo de la justicia yo a abuela pluma se me ocurren como mínimo cuatro contextos o cuatro situaciones de investigación hay una investigación histórica atemporal que profundiza en el que se parece mucho a la investigación que hacen los tribunales porque a través de unas fuentes a través de unas fuentes de conocimiento es verdad que seguramente fuentes documentales fundamentalmente trata de reconstruir una verdad del pasado no hay una investigación periodística esa no es nada temporal al contrario está anclada en la en el en la en la contemporaneidad no o sea en la inmediatez de los hechos una investigación periodística a veces no tan objetiva o no tan aséptica como la investigación histórica hay una investigación parlamentaria ustedes todos hemos oído hablar de las comisiones de investigación del congreso y del senado y hay una investigación judicial es la que llevan a cabo las fuerzas la que llevan a cabo los jueces y tribunales por sí mismos o con el apoyo o con la policía judicial guardia civil policía nacional a sus órdenes pues bien estos episodios de los que hablábamos antes como desafíos a los que ha hecho frente la justicia en los últimos años si se dan cuenta son hechos históricos pero tienen una característica común y es que todos ellos son o han sido un procedimiento penal esto es así porque es una es una opción de justicia en Estados Unidos el atentado contra las torres gemelas fue declarado como un acto de guerra y como consecuencia pues el gobierno de los Estados Unidos reaccionó con el ejército en España los atentados terroristas se han considerado como un delito o como una actividad delictiva y por consiguiente el Estado reacciona con las fuerzas policiales y con los órganos judiciales sometiendo a enjuiciamiento las distintas conductas juzgando a los sospechosos declarando los culpables en su caso y ejecutando las penas que se hubieran impuesto todos aquellos acontecimientos son procesos penales son los procesos penales complejos que 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 explican la historia reciente de los tribunales en España ha habido lógicamente hay cientos o cientos de miles de procedimientos mucho más simples que se resuelven a veces en el margen de unas horas de unos días de unas semanas o de unos pocos años no pues bien el proceso penal si se dan cuenta ustedes siempre empieza siendo una investigación una investigación se trata de averiguar a través fundamentalmente a través de las fuerzas policiales que es lo que ha ocurrido pero no es pero no es una investigación agotadora exhaustiva donde se trata de fijar irrevocablemente unos hechos se trata de tener una idea de lo que es que es lo que ha pasado para que para que un órgano en este caso el ministerio fiscal pueda decidir si redacta una acusación es decir si formula una acusación como paso previo a la celebración del juicio me preguntaba el periodista creo que era de la tribuna en que se diferencia exactamente el papel de un juez con el de un fiscal la verdad es que es una buena pregunta yo creo que yo creo que a veces no se lo hacen ni siquiera en mi casa o sea hay jueces y fiscales pues cada uno sabe lo que tiene que hacer y porque hay fiscales si ya hay jueces bueno pues un juez tiene que ser independiente pero tiene que ser imparcial y un juez no sería imparcial si él pusiera en marcha el procedimiento porque entonces se convertiría en juez y parte ¿lo entienden? necesita es decir el juez tiene que adoptar una actitud de recepción una actitud más o menos pasiva para examinar aquellos casos que les someten los particulares o en este caso el ministerio fiscal y que le dicen oye esto puede ser delito hay que juzgarlo aparentemente por la investigación que hemos realizado esto es lo que ha sucedido estas son las pruebas que tenemos y con estas pruebas hay motivos suficientes para celebrar un juicio y sentar a una persona en el banquillo a fin de que podamos examinar si los hechos han ocurrido y si esa persona es o no la responsable de esos hechos hay una circunstancia muy importante y es que a nivel de esa investigación esa investigación preliminar que es por donde comienza todo el proceso penal no hace falta una certeza total de los hechos basta una verosimilitud una una sólida sospecha bien lo suficiente como para justificar que una persona se siente en el banquillo una persona que está amparada por la presunción de inocencia y que lógicamente siempre tiene la posibilidad abierta de resultar absuelta no podemos sentar gratuitamente no se puede sentar gratuitamente en el banquillo de los acusados a cualquier persona tiene que haber unos indicios unos fundamentos sólidos que justifiquen esa circunstancia pues bien este digamos que de alguna manera la la formulación o la presentación de acusación es la labor del fiscal es una labor activa la labor del juez consiste en examinar esa acusación y a través de las pruebas que se practican en el juicio declarar de manera irrevocable si esa persona es culpable o inocente si los hechos han ocurrido o no han ocurrido y en este caso ya no basta una simple verosimilitud una probabilidad cierta una sospecha por muy importante que sea aquí lo que hace falta ya es la certeza porque sólo la certeza puede sostener una decisión judicial bueno jueces y fiscales el fiscal acusa y el juez juzga y eventualmente absuelve o condena pero esa labor previa de investigación en el derecho español en el sistema español está conducida o está dirigida fundamentalmente por el juez instructor por la figura del juez instructor que es una figura clásica en el derecho penal español que surge precisamente a final bueno yo creo que surge como consecuencia de la ley de 1882 la ley por la que nos regimos que crea un sistema de jueces de instrucción diseminados por todo el territorio como no podía ser de otra manera no podía haber un juez en cada término municipal porque porque desbordaría el número de funcionarios pero sí en una nueva circunscripción que se creó al efecto y que agrupaba varios términos municipales que era el partido judicial por consiguiente se crean creo que fueron 428 partidos judiciales en toda España y en cada partido judicial un juez instructor diseminados por todo el territorio esta es la realidad de una España de finales del siglo XIX una España agraria una España agrícola una España empobrecida una España con un deficiente sistema de comunicaciones lo que nos tenemos que plantear ahora es si en estas alturas del siglo XXI ese sistema se justifica o podríamos intentar mejorarlo bueno pues bien el planteamiento fundamental que yo hacía en estas ponencias que presenté o que intenté presentar en Denia y en Cantabria y en Santander se referían a que es posible una reforma del proceso penal que tenga innumerables ventajas que las vamos a ver enseguida poniendo bajo la responsabilidad de las fiscalías en la dirección de la investigación ya no es el juez instructor el que dirige la investigación el fiscal y lo hace sin necesidad de modificar sustancialmente el estatuto orgánico del ministerio fiscal la norma por la que se rigen los fiscales y sin necesidad de incrementar excesivamente o de una manera sustancial la plantilla la plantilla de fiscales por tanto sin un excesivo coste económico yo entiendo que bueno en este punto claro apelo a la comprensión de algunos asistentes muy cualificados que saben que este terreno el terreno en el que estoy transitando pues es un terreno donde resulta muy peligroso generalizar todo está lleno de matices todas las reglas generales tienen excepciones casi todo es objetable y entiendo que es una propuesta que necesitaría mucha mayor explicación y por otra parte susceptible de numerosas matizaciones y entiendo también que esta puede ser una propuesta hecha por parte de quien pues siente la carrera fiscal y siente la profesión de fiscal así que solo pido un juicio benévolo en algunas opiniones que pueden parecer excesivamente osadas bien por tanto claro yo tendría que empezar ahora partiendo de cual es el modelo actual de investigación de los delitos pero es que eso daría para una conferencia entera y precisamente una de las de las razones por las que sería conveniente impulsar ese cambio sería por llevar a cabo esta simplificación quien investiga los delitos investiga los delitos la policía y la guardia civil investiga los delitos el juez instructor investiga los delitos el fiscal y si me apuran investiga los delitos hasta un detective privado solo la investigación que lleva a cabo el juez como investigación judicial procesal prevalece sobre las demás fíjense un ejemplo recuerdan ustedes cuando surge toda esta problemática de Cataluña que la fiscalía de Barcelona o la fiscalía de Cataluña empezó unas diligencias de investigación contra algunos de los responsables de la generalidad y posteriormente pues como eran aforados es decir estaban adscritos a los tribunales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una magistrada decidió tomar las riendas de la investigación entonces el fiscal tuvo que mandarle la investigación que había comenzado al juez pero el fiscal podría haber seguido investigando o está presente con el juez en ese momento en la investigación a pesar de que el juez haya decidido llevarse para sí la investigación del caso el fiscal está presente apoyando al juez en la investigación y según una circular de la Fiscalía General del Estado del año 2008 muy contestada incluso podría a su vez ordenar a los funcionarios de policía que practicase inteligencias de investigación es que esto es tan complicado que francamente me resulta tengo la sensación de que voy a conseguir no un éxito relativo si trato de explicarles esta situación así que creo que es más fácil decir que la situación es tan compleja que necesita de una clarificación de una clarificación bueno ese modelo en el que la investigación correría exclusivamente de cuenta de los fiscales con la policía judicial es decir guardia civil y policía nacional a sus órdenes tiene innumerables ventajas por una parte como las fiscalías están en las capitales de provincia o en los núcleos de población importante por una parte permite pasar de una instrucción descentralizada en partidos judiciales a una instrucción centralizada en las capitales de provincia como ha venido funcionando sin ninguna dificultad en el proceso de menores bueno abrimos otro paréntesis claro es que están los menores en España una persona es responsable penal desde los 18 años y antes pues antes también tiene responsabilidad penal desde los 14 a los 18 vale un menor que tenga 14 años 15 años 16 años o 17 años es responsable penal puede cometer delitos y puede ingresar no exactamente en la cárcel pero en algo que tiene un nombre distinto que es un centro de internamiento de menores en este caso el como banco de pruebas esa investigación que también es necesaria en ese tipo de procedimientos si está si está dirigida por el ministerio fiscal desde el año 2000 y que nosotros sepamos ha funcionado razonablemente bien desde el año 2000 es decir con una experiencia de 17 años con lo cual de alguna manera y por simplificar la idea que se propone es que el sistema que se aplica a los menores se traslade a la justicia de mayores alguien puede decir que los casos de los menores de edad son más simples o más sencillos no es así había un menor de edad implicado en el 11M otro caso que podíamos haber citado como ejemplos de proceso penal porque el 11M fue un proceso penal en definitiva y había un menor implicado en ese caso el menor fue juzgado no por la audiencia nacional por la sala de lo penal de la audiencia nacional sino por el juzgado central de menores de la audiencia nacional y lo fue en un plazo de tiempo récord en nueve meses mucho menos que los cuatro años que se tardaron en enjuiciar a los mayores y con una sentencia además de sentido prácticamente idéntico a la que luego se dictó en el ámbito de los mayores en el caso Marta del Castillo que ustedes lo conocerán también igualmente había un menor implicado y ese menor no fue juzgado por la audiencia provincial de Sevilla sino por el juzgado de menores de Sevilla también en un plazo de nueve meses ¿por qué nueve meses? pues porque nueve meses es el plazo que dura la detención preventiva o la prisión preventiva de un menor y para evitar la fuga pues el juzgado de menores tuvo que ponerse las pilas y actuar rápidamente perdón en la expresión para cerrar el caso antes de que hubieran transcurrido los nueve meses y así sucesivamente en segundo lugar una circunstancia que creo que muy gráfica el juez de instrucción actúa como una figura como una figura individual y frente frente al juez instructor nosotros proponemos que lo mismo que sucede en la jurisdicción de menores las investigaciones fueran dirigidas por la fiscalía que es un órgano colectivo fíjense claro esto es esto es fácil decirlo luego sería mucho más difícil llevarlo a la práctica pero si se acuerdan de algún caso reciente como el de las tarjetas black donde había numerosos imputados el juez tuvo que citar uno a uno a los distintos sospechosos si tienes 10, 12, 15, 20 sospechosos pues tienes que programar las declaraciones y no queda más remedio pues que programar tres o cuatro declaraciones por día con el inconveniente de que el primero que declara pues ya le puede decir al segundo que es lo que le han preguntado y que es lo que él ha contestado o si no se lo dice al letrado y así sucesivamente de manera que cuando llega a declarar el último pues sabe perfectamente lo que le van a preguntar y sabe perfectamente qué es lo que han declarado sus compañeros con tal que tenga con ellos digamos la confianza suficiente pues para que uno le cuente al otro lo que ha pasado bueno pues una investigación colectiva y piensen por ejemplo que en la fiscalía de Albacete que es una fiscalía pequeña pues hay 16 fiscales una instrucción colectiva a cargo de los fiscales podría programar esas una batería de interrogatorios simultáneos con un cuestionario de preguntas y evitar por ejemplo los inconvenientes a los que yo le he dicho hay asuntos donde nosotros hemos visto claramente desbordado al juez instructor se acuerdan ustedes de la juez Alaya y los casos de corrupción de Andalucía y quien no ha pensado pero como como una sola mujer puede enfrentarse a a esos asuntos de tanta envergadura esto no es no es razonable no le puede echar a alguien una mano pero es que el juez es individual en cambio si esa si esa investigación en lugar de la jueza Alaya lo hubiera conducido la fiscalía de Sevilla entiendo que esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo pero en un momento determinado el fiscal jefe de Sevilla si decide que ese asunto tiene prioridad puede reunir a un número suficiente de fiscales que puedan impulsar colectivamente esa investigación en tercer lugar la investigación actual que se aplica en todos los procesos penales es una investigación exhaustiva ¿qué quiere decir esto? como dice el artículo 299 de la ley de enjuiciamiento criminal con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación todas claro esto hace que a veces tengamos la sensación de que esa investigación el sumario la investigación de la que normalmente informan los medios de comunicación ya ha hecho el juicio y luego cuando llega el juicio de verdad pues lo único que tenemos es una repetición de lo que ya se ha visto o de lo que ya se ha esclarecido con anterioridad habría que intentar incorporar una investigación más esquemática no hace falta saber exactamente qué es dicho en otras palabras basta con saber si estamos juzgando una trifulca en la puerta de un bar basta con saber quién estaba en la puerta del bar y quién vio la trifulca y quién vio lo que había ocurrido allí sin necesidad de saber exactamente qué es lo que nos va a decir cada uno de esos testigos una investigación más esquemática que pueda cerrarse cuando el fiscal entienda que hay elementos suficientes para redactar un acta de acusación además tampoco claro esto quizá se ha informado mucho en los medios de comunicación sobre la limitación temporal y alguien quería ver en la limitación temporal de la investigación a seis meses que se estaban recortando las facultades de investigación de los jueces pero es que bueno quizá no podemos pensar que sea eso lo que sí tenemos que pensar es que una instrucción no puede durar eternamente y que no podemos someter a las personas a una investigación penal que la investigación es fuente de sufrimientos fuente de sacrificios es fuente de intranquilidad de inestabilidad personal de gastos incluso a veces pone en peligro la salud de las personas sometidas a una investigación y una investigación no puede durar todo el tiempo que a veces se consume tiene que ser una investigación más rápida más esquemática donde lo único que sepamos es cuáles son las pruebas y luego llevar esas pruebas al juicio y que sea verdaderamente en el juicio cuando esas pruebas se abran como un abanico y revelen todo lo que tengan que revelar una instrucción en cuarto lugar que actualmente está cerrada al principio de legalidad es una cosa curiosa lo que pasa en la justicia en el ámbito administrativo hay un derecho administrativo sancionador el paradigma es Hacienda Hacienda con sus sanciones Hacienda no persigue a todos los defraudadores Hacienda establece sus planes de inspección y busca y busca las defraude en función de criterios de oportunidad la justicia no actúa así la justicia por aplicación del principio de legalidad tiene que perseguir todos los delitos que se hayan podido cometer y de los que tenga noticia siempre que hay noticia de un hecho delictivo la justicia obligatoriamente tiene que actuar alguien dirá hombre claro pues que eso está bien como podría ser de otra manera pues bueno yo que sé piensen ustedes en un en un delincuente que que ha sido condenado a 20 o 30 o 40 años de cárcel y que de pronto descubrimos que antes de cometer esos gravísimos hechos por los que le han impuesto una pena tan elevada pues había cometido unos delitos menores bueno y qué sentido tiene juzgarlos entonces alguien podría preguntar entonces hay que juzgarle pues sí y si le condenamos qué pasa pues nada pues que se le impone una pena pero esa pena la va a cumplir no porque ya supera el límite de cumplimiento a ver explíquenme ustedes es que en España hay un límite de cumplimiento que son 20, 30 o 40 años vale ah pues es que no lo sabía pues miren ustedes así asesinar un homicidio tiene una pena de 10 a 15 años vale si una persona mata a otra y comete un homicidio puede sufrir una condena de hasta 15 años de prisión lo entiendo perfecto si mata a dos pues entonces tendrá dos homicidios con dos penas de hasta 15 años de prisión que pueden sumar 30 años y si mata a tres pues ya estaríamos en 45 años pero cuidado es que aquí ahora ya operan unos límites a lo mejor ya la condena de 45 ya queda rebajada porque la ley dice que no se puede imponer una pena que dure más de 30 años en este caso y si mata a cuatro pues si mata a cuatro el cuarto le sale gratis a ver me explico si porque la ley dice que no se puede imponer una pena que supere el triplo de la más grave lo entienden o sea a partir del cuarto homicidio podríamos decir que son nuestras leyes las leyes que han aprobado nuestros representantes en el parlamento bueno pues bien pues si una persona ha superado ya esos límites ¿qué sentido tiene juzgarla? y sin embargo pues conforme a las leyes actuales hay que juzgarla es decir incorporar criterios pragmáticos que permiten o que permitan de alguna manera ajustar la fuerza es decir las energías de que dispone la justicia para afrontar los casos problemáticos que hay que juzgar y sobre todo dar en esta a este fiscal que llevaría las investigaciones desde el primer momento la oportunidad como sucede en los países anglosajones que son mucho más pragmáticos que nosotros la posibilidad de cerrar acuerdos de conformidad que permitiesen en el momento en que es en el momento en que está comenzando el proceso penal o ya hay un un grado o ya se sabe con cierta fiabilidad que es exactamente todo lo que ha pasado porque claro no va a pactar una conformidad cuando está todo por descubrir sino cuando ya se ha hecho un descubrimiento del hecho suficiente pues entonces llegar a una a posibles soluciones de conformidad esta investigación en manos de la fiscalía pues también pensamos que podría estar más conectada con la con la actuación policial actualmente la policía investiga los delitos claro que sí la mayoría de los delitos comienzan en las comisarías o sea la investigación comienza en las comisarías de policía o en los cuarteles de la guardia civil pero la guardia civil o la policía prepara su atestado hace su investigación y cuando cierra el atestado lo remite al juzgado y el juez abre el proceso hay una actuación inicial de la policía y consecutivamente después del juez como este modelo tendríamos que ir a un modelo en que el fiscal o incluso el juez instructor estuviese más en contacto con las fuerzas policiales desde el primer momento yo claro no la novelística actual sobre todo la novela negra no parece que sea el mejor lugar para documentarse sobre el funcionamiento de los sistemas penales en el derecho comparado pero todos ustedes habrán visto algunas novelas donde el fiscal o la policía va dando cuenta paulatinamente del resultado de las investigaciones a la fiscalía y por último también una una investigación a cargo de las fiscalías o a cargo del juez instructor más conectada con la sociedad a mí hay una cosa es verdad que ahora gracias al buen trabajo que realizan los gabinetes de comunicación de los tribunales superiores de justicia se da mucha información de los procedimientos penales que vemos reflejada en la prensa básicamente en la prensa escrita pero esta información habla de de los casos en que ya se ha formulado acusación ya se ha presentado una acusación y del desarrollo del juicio y luego cómo ha resultado el juicio si ha habido condena si no ha habido condena qué pena se ha impuesto etcétera etcétera pero yo me refiero más bien a esos casos que son también muy mediáticos y que concitan o atraen la atención de los medios de comunicación desde el momento inicial donde la información no la da un funcionario de la policía o el abogado defensor del detenido o del sospechoso y en un caso pues digamos que la policía está nutrida de servidores públicos pero tiene una tendencia al triunfalismo por decirlo así entre comillas básicamente que no tenemos ni los jueces ni los fiscales que 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 no tienen una obligación específica de velar por la seguridad ciudadana o de o de conseguir el exacto esclarecimiento de los hechos penales o si no las manifestaciones de un abogado defensor que que en este caso no es que peguen de triunfalistas es que peguen de absolutamente parciales a mí me sorprende la el escaso flujo de información que llega desde los órganos judiciales hacia los medios de comunicación en estos momentos iniciales de los grandes procesos penales y bueno con esto ya estoy terminando este modelo nos homologaría el modelo de dirección de la investigación por parte del fiscal nos homologaría con los países europeos hay muchas reuniones donde acuden grupos de expertos para la investigación de los delitos y en ese grupo pues están el fiscal de Alemania el fiscal de Italia el fiscal de Francia el fiscal de Portugal el fiscal de Austria y el juez español ahí tendría que estar entendemos el fiscal español pero está el juez porque el fiscal no investiga el que investiga en España es el juez instructor en segundo lugar reforzaría la responsabilidad fíjense el otro día leía había una sentencia donde el tribunal supremo absolvía a un narcotraficante que había sido sorprendido en una embarcación con varias toneladas de cocaína no estoy hablando de kilos estoy hablando de toneladas de cocaína porque había un defecto grave en la instrucción un defecto del que podía ser responsable el juez instructor pero también podía ser responsable el fiscal no estoy diciendo que fuera algo no se había hecho bien y como no se había hecho bien un narcotraficante sorprendido con toneladas de cocaína había resultado absuelto entonces es que no había delito sí que había delito pero entonces es que este señor no era el autor del delito sí que era el autor del delito entonces ¿por qué se le absuelve? pues se le absuelve porque se han vulnerado sus derechos fundamentales ¿me explico? ¿qué ocurre con esto? pues que en el sistema actual vamos a ver si las cosas suceden porque tienen que suceder está bien pero si hay un responsable pues lo suyo es que responda yo entiendo que una investigación residenciada en las fiscalías con un fiscal jefe al que mirar y al que pedir cuentas de si hay un grado es decir si los delitos si condenan los tribunales si no condenan si hay inseguridad ciudadana si no la hay si no paran de robar en chalets y no conseguimos detener a ningún o no hay ninguna persona que aparezca como responsable es decir una persona responsable de la persecución y de la investigación de los delitos pues creo que el sistema mejoraría mejoraría aunque la tranquilidad de ese fiscal jefe evidentemente no y por último y con esto si termino pues respondería a la pregunta que me hizo el periodista al entrar en este salón creo que no solo este sistema responde mejor al diseño constitucional y esto esto sería entrar en un terreno un poquito complejo sino que además colocaría al fiscal en el cuadro de las instituciones un ciudadano medio en España sabe o relaciona a un médico con la medicina a un maestro con la enseñanza o a un bombero con la extinción de incendios y a un juez con los juicios y las sentencias pero cuando le dices un fiscal pues no sabe muy bien con qué relacionarlo y esta función de investigar los delitos y redactar en su caso presentar en su caso un acta de acusación como resultado de esa investigación daría visibilidad o sea identificaría netamente al fiscal con una función importante para la convivencia ciudadana y podría convertirse en una de las señas de identidad de nuestra carrera el problema que tenemos los fiscales es que el fiscal acusa el fiscal a veces defiende porque pide la absolución el fiscal está en un pleito matrimonial o en una separación o en un divorcio el fiscal promueve una declaración de incapacidad el fiscal controla un patrimonio protegido de las personas con discapacidad había hasta un fiscal para el deporte y en definitiva pues está en todas partes y al final tenemos a veces la sensación de que no estamos en ninguna así que bueno esto habría que complementarlo con una reforma del estatuto del ministerio fiscal el nombramiento del fiscal general del estado un refuerzo de la autonomía de los órganos de control interno de la fiscalía pero yo creo que esto es un debate demasiado técnico y daría para otra conferencia así que muchas gracias por su atención yo esto es algunas de las cosas que podría decirles y a partir de este momento pues creo que en función de las preocupaciones o de las inquietudes de cada uno de ustedes si alguien quiere levantar la mano y hacer una pregunta y yo estoy en condiciones de contestarla pues no tengo ningún inconveniente muchas gracias por la atención contigo he tenido alguna conversación de tipo literario que me ha encantado siempre te he descubierto como fiscal y por si te queda alguna duda acerca de lo de lo duro del tema te diré que ha sido absolutamente ameno que a mi personal me has aclarado muchas las cosas y que si no hubiera tanta prisa te preguntaría que va a pasar con el tema catalán que es el que nos tiene a todos con el corazón hecho voz sé que no es posible pero sí que que no se bueno se puede decir algo muy breve yo a ver claro como el sistema legal es invisible a veces el ciudadano medio si es que alguien decía que el ciudadano medio no existe que es una entelequia bueno una persona de la calle puede pensar que que todo está en la imaginación de los políticos de hecho cuando cuando vemos como algunos políticos el caso de Puigdemont le pide a Rajoy que 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 cese el hostigamiento de los jueces y de los fiscales de Cataluña bueno es que claro como alguien va a entender el sistema legal y eso que está diciendo el presidente de la generalidad el representante ordinario del estado en la comunidad autónoma de Cataluña es algo absolutamente imposible o sea es 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 absurdo dentro de lo que es el sistema legal claro si los mensajes que nos llegan son si nadie nos explica cómo funcionan las cosas y los mensajes son tan absurdos pues no hay otra cosa o cuando no deliberadamente mentirosos pues entonces no hay no hay no hay manera de orientarnos yo creo lo he dicho al principio este puede ser otro de los desafíos a los que se enfrente el estado español y el estado español tiene herramientas para para hacerle frente una es el famoso 155 y otra es la declaración del estado de sitio a ver qué ocurre que hablar de estado de sitio es tan es que es casi romántico o sea es una cosa tan es casi un estrambote o sea es es el estado de sitio es lo que en el año 1935 pues fue o 34 fue el estado de de guerra la declaración del estado de guerra es poner una autoridad militar pero claro es que uno ve el problema es que nos encontramos en una sería la primera vez que se declara el estado de sitio y sería la primera vez que se aplica el artículo 155 al margen de opiniones yo solo les digo que el artículo 155 está previsto para el caso en que una comunidad autónoma no cumpla sus obligaciones las obligaciones que imponen la constitución o las leyes o cuando atente gravemente al interés general de España bien a mí esto personalmente me coloca bueno no tienen por qué estar de acuerdo pero es mi opinión a mí esto personalmente me coloca en un problema de gestión de los servicios públicos o de gestión de las funciones públicas bien hay funciones que se reserva el estado y hay funciones que ha transferido a las comunidades autónomas cuando una de las funciones que ha transferido a las comunidades autónomas se ejerce de manera absolutamente inapropiada hasta el punto de que está perjudicando los intereses de la nación pues el estado tiene que intervenir lo mismo que la diputación interviene un ayuntamiento un ayuntamiento ¿no? o no aunque no sea nada frecuente a mí esto me recuerda más a la a la a la a la al ejercicio de funciones yo que sé hay un brote de hay un brote de de una enfermedad altamente infecciosa y y la comunidad autónoma que tiene las competencias no no puede no es decir lo está haciendo mal o o o está permitiendo es decir está está actuando de manera que bueno no se puede actuar de esa manera porque va a perjudicar al resto del del territorio del estado pero es que el estado de sitio se refiere a los casos de una insurrección y a mí esto me recuerda esto no me parece que sea un problema de incompetencia en el cumplimiento de las funciones que el estado ha transferido a la comunidad autónoma de la cataluña a mí me recuerda más bien una insurrección es verdad que el estado de sitio solo se aplica cuando no exista otro medio es decir es la última el último recurso de que dispone el estado yo y es verdad que insurrección pues tiene un matiz violento pero hablar de hablar de sedición hablar de rebelión y tal a mí me cuadra más con la declaración del estado de sitio pero sea por la vía del estado de sitio sea por la vía del artículo 155 yo creo que el estado tiene mecanismos lo único es que seamos conscientes de que personalmente es una cuestión jurídica si alguien quiere pensar que es también una cuestión política que lo diga pero esto es fundamentalmente una cuestión jurídica y que es una cuestión jurídica significa que tiene sus reglas sus mecanismos y sus procedimientos no vale en derecho lo que es posible físicamente a veces no es posible jurídicamente y esto es lo que nosotros tenemos que entender una cosa puede ser posible físicamente pero jurídicamente no lo es en el sentido de posibilidad o de facultad es posible que uno mate a otro pero jurídicamente nadie tiene la posibilidad de matar a otro una vez excluida la pena de muerte pero bueno vamos a ver yo soy optimista creo que si viviera en Cataluña y fuera víctima de la fractura social pues a lo mejor quizá tendría motivos de pesimismo pero como español yo veo las cosas desde aquí las veo con cierto optimismo gracias gracias